Genial. Siempre digo que hay que aprender de las experiencias de lo que ocurre en otros países para copiar lo bueno y no repetir los errores de lo malo que se hacen en otros países. Y el caso de Ecuador, que vive una situación dramática, nos puede enseñar varias lecciones. Empecemos por la primera. Cuando un país está en una etapa de bonanza, tiene muchos ingresos, vacas gordas, el aumento del gasto del Estado puede subir, puede subir, puede mejorarse la condición de vida de las personas, bajar la pobreza, el desempleo, tener buen sistema de educación, etc. Pero esas épocas de vacas flacas, de vacas gordas, perdón, desaparecen. Y eso es muy normal. En el caso de Ecuador, cuando asume en el 2007 el señor Rafael Correa, el precio del petróleo estaba más o menos en 39 dólares. Llegó a estar por arriba de 100 dólares. Dos años antes de irse, había caído a 27 dólares el barril. ¿Qué hizo Rafael Correa? Que tuvo muy buenos resultados económicos y sociales, porque tenía los recursos que le generaba algo que los ecuatorianos tienen, petróleo. Aumentó enormemente el gasto, lo cual está bien. Mejoró los indicadores económicos y sociales. Pero cuando veía venir el bajón, no hizo los ajustes que tenía que hacer, que todo gobierno tiene que hacer en términos de, señores, lo siento, son épocas de vacas flacas, no puedo seguir gastando como antes. El señor Rafael Correa, obviamente quería que su candidato continuara, el señor Lenín Moreno, que está en este momento, y no hizo el ajuste. Duplicó la deuda pública de Ecuador, emitió bonos soberanos, pidió al Banco Central préstamos, de alguna manera para seguir gastando lo que no tenía. Primera lección, nunca hagan eso. Cuando uno ve que lo que es tu factor más importante de crecimiento económico, llámese la soja, el petróleo, el estaño, el cobre, sus precios internacionales bajan, vos tenés que ajustarte, tenés que ajustarte. No vayas a duplicar tu deuda. Pasó de 20% del tamaño de la economía a 40% la deuda pública, Rafael Correa, con bonos soberanos, con préstamos del Banco Central. Y encima se había beneficiado también de un factor importante, como la economía ecuatoriana está dolarizada, el precio, el valor del dólar había caído y eso había estimulado las exportaciones de Ecuador. Ahora no, ahora el dólar vuelve a ser fuerte y eso perjudica a un país que está dolarizado. Primera lección entonces, señores, cuando las épocas de vacas gordas desaparecen, disciplina, austeridad, mensaje a la gente en el sentido de, lo siento, tenemos que ajustarnos, no puedo seguir endeudándome de manera extraordinaria. Segunda lección, siempre que el Estado produzca algo y lo venda a la población, todo buen Estado con muy buen criterio tiene que procurar, no siempre, pero tiene que procurar, que el valor de venta de lo que vende a la gente, por lo menos cubra sus costos. Porque de lo contrario, vendo, le ayudo a la gente, pero pierdo dinero. Eso ha pasado en los últimos 10 o 15 años en Ecuador. ¿Qué es lo que se vendía a un precio, entre comillas, regalado? El combustible, el gasoil, la nafta, etcétera. ¿Por qué? Porque éramos un país petrolero, el petróleo estaba con un precio internacional alto, etcétera. Beneficiábamos a toda la gente. Vendía algo que me costaba 100, vendía a 60, perdía 40, me endeudaba para cubrir esa diferencia, crecía la deuda. Yo seguía vendiendo el combustible a un precio muy por debajo de su costo. Eso no se hace, eso nunca se tiene que hacer. Hay excepciones, pero por razones políticas uno quiere ser generoso con un bien público. ¿En qué termina? Con una deuda tremenda. Eso no se hace. Nosotros hemos tenido una experiencia. Hubo años en los que hemos vendido el gasoil con un precio por debajo de su costo. Y por esa razón le debemos a Venezuela casi 400 millones de dólares, que no sabemos cuándo vamos a pagar. Nunca cometan el error de vender algo por debajo, perdón, por debajo del costo en lo que se produce. Porque hay que subir impuestos, hay que endeudarse, hay que sacrificar a gente, etcétera, etcétera. La última, lo que sucedió en Ecuador. El presidente de la república decidió sacar el subsidio, esa ayuda de vender un combustible, un gasoil, una nafta por debajo del precio. O de sacar porque me cuesta 1.400 millones de dólares al año, me cuesta entregar el precio del gasoil y de la nafta por debajo de lo que me cuesta realmente. Y eso sacarlo de golpe es dolorosísimo, es dolorosísimo. ¿Por qué? Porque se duplicó el precio del gasoil, de la nafta y subió 30, 40% el precio del transporte público. Ahí es cuando uno dice, bueno, te advertimos que algo te iba a pasar. Sí, pero cuando vas a tomar una decisión de ese tipo, tenés mucho cuidado en términos de cuáles son las condiciones sociales de la gente. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a ser frente a presiones de muchísima gente a la que no le va a gustar la idea de te voy a sacar 1.400 millones de dólares de subsidio y ahora vas a tener que pagar combustibles a un precio de mercado, un precio real? Algunos dicen, hacelo de golpe, otros dicen gradual. Yo no quiero decir ni de golpe ni en forma gradual. Vos conocés tu país, vos sabés cómo tu gente vive, vos sabés lo que tu gente está pasando. Vos tenés que tener la inteligencia suficiente como para decir, señores, no puedo de golpe, pero voy a ir gradualmente de 1.400 a 800, de 800 a 600, hasta que finalmente el precio de los combustibles tenga un precio real. Creo que ahí Lenín Moreno cometió un gravísimo error en no saber cuáles eran las condiciones de su gente y ahí la respuesta. Nosotros debemos decir que un gobierno es populista cuando un gobierno está más interesado en regalar caramelitos que en producir pan. El caramelito es de corto plazo, gusta, el pan da para vivir eternamente. Esa es la diferencia entre populismo y un gobierno y un Estado de manera responsable. Por ahí algunos también dicen, el populismo es la versión pornográfica de la democracia. Y sí, el populismo es la versión pornográfica de la democracia. Y no faltan quienes, y con esto termino, dicen, a nuestra gente siempre le gusta lo del pan y el circo. El pan y el circo. De alguna manera, el circo era venderle a los ecuatorianos un combustible por debajo de lo que costaba. Y se le entregaba algo para divertirse. Eso dura un tiempo. Al final, la explosión se da y esa explosión duele mucho más que lo que podría haber dolido haber hecho una intervención prolongada en tiempo y ajuste. Aprendamos de las experiencias nuestras en el exterior. Si este presupuesto fiscal 2020 que se está cocinando en el Parlamento sale mal, yo les aseguro un 2020 y un 2021 en el que nos vamos a acercar muchísimo a Ecuador. Duele decirlo, pero hay que decirlo. El explosivo Andamity.